Con la deforestación de la plantilla del primer equipo del Reus y su consiguiente expulsión del de segunda división parecía que las peores pesadillas del club rojinegro ya habían acabado, pero ni mucho menos. Si este lunes los trabajadores emitieron un comunicado en el que explicaban que ya no podían más porque siguen sin cobrar y cada vez confían menos en la gestión de los nuevos propietarios, los próximos en explotar podrían ser los futbolistas del filial reusense, los otros grandes perjudicados por todo el serial que se vive esta temporada en la capital del Weisskamp. Según apuntó el portal Tarragona Digital, los futbolistas del Reus están dispuestos a pararlo todo. Se espera que en las próximas horas emitan un comunicado pero el citado medio explicó que el vestuario medita desde hacer una presión mediática sobre la nueva dirección del club, hacer un ultimátum o incluso plantarse y no jugar ningún partido más. Situación insostenible La plantilla no ha cobrado una sola nómina de esta campaña y la situación es límite. Los jugadores tienen el sueldo asegurado a través de un fondo de garantía salarial de la EFE, aunque no lo verían ingresado hasta que acabe la temporada y puedan denunciarlo sin pagos. La llegada de Eras al platiclista Nonolfo al reus parecía un salvavidas a los que futbolistas, cuerpo técnico, trabajadores y aficionados se podrían agarrar, pero de momento todo es palabrería vacía. Más allá de los 3 euros por los que los nuevos propietarios compraron el reus asumiendo su deuda millonaria, en las oficinas del Municipal no han visto ni un céntimo más. Más allá de los que más sedat. Más allá de los que más se dividimos. ¡Gracias!